Hay una anécdota que me hizo, uno que murió hace poco, que dice que llevó una rumba y dice uno, mejorar era mi amigo y yo lo llevaba. Y entonces este que estaba medio picado con aquel, cuando él fue a cantar le dijo, a la rumba dice, si un peso tenía nadie el peso. Y entonces dice leche. Ni él era mi amigo, ni yo lo llevaba. Ni él un peso tenía, ni medio peso pedazo, porque él no era mi amigo, porque no usaba Cachoncillo. Ya se pongo ya, faja ese ya. No, faja ese. Como decía un mensaje que aquel. Nos dijeron Cachoncillo, tú lo realizaste. Esa era la rumba. Tú me dices y yo te digo. Ahora Amado dice, no, porque yo soy el mejor rumbero, yo tengo el luna en el Cua guancó. Y entonces cuando me toca cantar le digo, ay, quien te dio el luna en el Cua guancó. Ya se formó. Porque entonces Amado me decía otra cosa más dura. Y ya se formaba la rumba en el solar. Oye, te enteraste de un son, una rumba en el caijón de la pelusa, que aquello se acabó como la fiesta de Cuadra. ¿Qué pasó? No, Amado le dijo a Fariña, que como el fero es, el Fariña le dijo a Amado que el fero es. Ya te apaga ese ya. Y esa la rumba, esa la vida. Esa la vida. Esa la mecha.